I don't know, man. Hostia, el de proteger está guapo, eh. Pero ya lo hemos jugado una vez, tío. Creo que voy a poner el de game gold cada vez, a ver cuánto oro es. Tío, he calentado el plato y tiene aceitunas. Y se han calentado. He puesto el plato dos minutos al microondas. Entonces las aceitunas están ardiendo. Es una situación muy rara, tío. De comerte una aceituna y que esté ardiendo, o sea, extremadamente caliente. Hermoso momento para aprender el porro buena música. Con pal de cabrón. No antojen. Piltovers, ojo. Joder, me rindo, espero hasta el 14. Rackage está jodido, la verdad. Hay gente que, si no tienes una cuenta de estas. Yo porque, mira, a mi cuenta no podría entrar nunca. O le robo la cuenta a los subs. ¿Se puede dar lo siguiente? Sí. Sí, estoy jugando con subs, así que si quieres jugar. Podéis poner exclamación Tomo en el chat un segundo. Me falta el timo. Uno de oro por cada tres de vida. Tiene que ver de esto. Tiene que ver de esto. Guau, qué guapo. Componer a mil y dos de oro. Nada, quiero el reforjar, el líder. Hostia, estos son dos componentes. Esto es god, eh. Pero nada, quiero esto. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Invoker. Por favor, por favor, por favor, por favor. Thriller. Era mejor invoker. A ver, la sonaca solo pega, ¿no? Es locura, ¿no? No creo que hacerle un hit de daño, o sea, bueno ¡Qué tristeza, tío! A ver, Predior es bueno Pero yo quería Yo quería lo que tú sabes que quiero ¿Y esto? Entonces mejor equipar Garen, ¿no? Le he visto bastante derroto No me quiero vender la B, tío ¿Es Garen que está roto o es Garen con Guinso? ¡Garen que está roto! Quiero el leico también, pero La Ashe es interesante La última es pareja de Ashe Es lo que hay No, vamos a jugar estos ya Es jugar a Felios Carrey con Freljords y Plutovers ¿El Echo no se juega con Piltovers? Sí La cosa es que Ahora miro, creo que he parecido a Jace que Echo, ¿no? Bueno, no sé Tengo dudas, la verdad No sé cuál es el mejor fichar Y el Dinosaurio viene de la Sinencia de Piltovers Lo invocan A ver, tengo claro lo que quiero A ver, voy a utilizar Echo de momento Doble mana en Echo ¿Tienes visto que tiene solo 45 de mana? Pues doble mana tiene que ser muy buena Y el Dinosaurio viene de la Sinencia de Piltovers La única cosa Es que tú con Piltovers quieres perder Yo quiero hacer racha de derrotas Entonces por eso no estoy subiendo de nivel Es el rack Gracias por el sub, amigo Cada play es vender B, jugar con Jace Pero es que entonces ¿Qué cojones tanquea? He quitado los grises de la ecuación Y el Dinosaurio viene de la Sinencia de Piltovers ¿Cuándo es mejor doble mana? ¿Cuándo es Sojin? En campeones No te sé decir exactamente el número Pero Yo te diría De 60 de mana para arriba Mejor Sojin De 60 de mana para abajo De mana máximo, digo Mejor Bluva El eco se acaba de buguear ¿Cuándo es Iidad Cathy? Alright Yo te digo Yo teors Mejor Teors Vídeo Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico comer! Buenas a Munchen A ver, el plan es hacer toda la losing streak que pueda Y luego hacer un super canjeo Más que super canjeo, o sea que O sea Ni siquiera es por canjear Y vender el dinosaurio Sino que el dinosaurio cada vez coge más cargas Cuanta más racha derrotas hagas Entonces Pues eso es clave tío Porque ahora mismo si yo pierdo me dan 3 cargas Es mucho más, es mucho tío, 3 cargas Si gano solo ganaría una Entonces prefiero seguir perdiendo No sé si quiero a Asho o Catalina Asho es para luego, Catalina para ahora A ver Espero que Sacer y me gane Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 vale Es que si hago Catalina 2 voy a empezar a ganar, pero bueno No voy a subir de nivel, me queda el 5 Gain Gain a random component 8 de oro y un magnetic pet Si tienes 3 o más unidades Esto está bien 25 de la armadura y MR a todos Me gusta Esto es interesante para el dragón luego, eh Curarse un 2,5% Curarse el dragón un 2,5% Resolida máxima El problema es que ahora Me da miedo que me haga fuerte Este aumento puedo escoger Es este Es este y no utilizarlo ahora mismo, ¿sabes? Y ahora juego sin aumento De momento Mi problema es Pascu Que tiene una mesa de mierda el cabrón Gracias, Juan Que decepción el Barça ¿Es confirmado lo de Messi o no, tío? ¿Qué pollas haces este con un Belves? Ah, recumbulito ¿Qué hace el aumento que piqueaste? Que soy de LATAM Y no soy inglés El aumento que he piqueado, básicamente Si tienes 3 unidades O más en la misma línea Se llevan 25 de armadura De resistencia mágica, ¿ves? Este buff que tiene Entonces yo ahora mismo podría llevarme Mucha ventaja en mis fichas El problema que tengo es que O sea, este me gana Este me gana Pero Pascu es que tiene O sea, mira la mesa de Pascu, tío Pascu, ¿estás trolling o qué? ¿Qué estás haciendo? A ver, no está mal Porque sinergias Tiene 3 bastions 2 laferios Pero cabrón ¿Y cómo tienes 20 de oro? O sea, ¿cómo? Buenas, Revencito ¿Extrañas los aumentos de héroe? Ni de coña Ni de coña Eso es como decir ¿Extrañas cuando te dolía la pierna? ¿Extrañas cuando te rompiste el brazo Y llorabas todas las noches? No, la verdad, no No, claro que no 99% El Barça no le da garantías de inscribirlo en el equipo Se puede quedar sin jugar Por eso se va al Inter y no a Arabia por los 400 millones Por eso Pues que liada, ¿no? Y extrañas los Chosen o los dragones? Los Chosen Los Chosen es como preguntarme Ni siquiera Es preguntarle a un judío ¿Extrañas a Hitler? O sea, para que te hagas una idea de lo que pienso de los Chosen Y... A ver... Es que qué, tío Es que mira qué mesas de mierda, tío Algo así ¿Quieren las Whisper? Quizás sí, ¿no? Y los dragones... Bueno, los dragones... Bueno, no estaban mal los dragones Habían dragones que... A ver, el problema de los dragones... O sea, los dragones estaban guapos El problema de los dragones era Lo desbalanceado que estaba hitear un dragón Comparado con que alguien no hitease un dragón, ¿sabes? Eso... El problema de los dragones es que estaban desbalanceados Que el que hiteaba un dragón pronto Tenía la partida gratis No sé ni cuántas cargas tengo, no estoy mirando Oh... Well, above 50% health, gain 25 attack damage and ability power... Wow... Esto es una locura Veinticuatro cargas, eh... Quiero perder, eh... Depende, si me toca pasco hago ítems... O sea, no hago ítems... Si no, si... Este está ínting también... Estoy jodido... No puedo hacer ítem... Está ínteando el cabrón, tío... Mierda... No he visto a este tío... Pero me gana igual, ¿no? No... Quiero llorar y pegarme un tiro en la polla, tío... Necesitaba perder esta ronda, tío... Bueno... Es lo que hay... Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay... Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay... Juan Carrero es un economista Pido perdón, Giorgio, me cago en la madre que te paré yo... Yo te he invitado, tío... Juan Carrero... Si ganas no ganas cargas, si ganas canjeas... Y cuando pierdes, cada vez te dan más cargas... Las rachas de derrota son muy buenas... Bueno, pues ahora... A hacer Winning Streak... Tiene infinito Zeri, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí... Bueno, quizás sí, ¿no? No... ¿Tiene muchos ataques? No... Sí... Quizás sí, ¿no? No estoy muy seguro... Manaburn... Gainershot of Stillness... Todos los enemigos... Reciben 3% de su vida máxima como True Damage... Cada segundo... Hasta la primera vez que... Oh... Que castenso habilidad... Wow... Tus unidades pueden hacer crítico... Esto es God... Esto es God... Es esto... Eso es muy bueno... Ya no es Phil Infinito entonces... Seguro... Es como si tuviese Phil Infinito... Y encima mi Tirano... Salve Rex... También tiene Phil Infinito... Necesito una Sejuani... Yo creo que... ¿A quién quiero equipar Blue Buffy estos ítems? Porque Echo... Echo no siempre lo voy a querer tener equipado... Un Gunner estaría bien, la verdad... Creo que este es mejor... De hecho, normalmente es que ya tienes un Gunner... Este tío de... Este tío de... Velvez tío... Velvez está rotísimo ahora, eh... Velvez está... Gigabroker, eh... A ver... ¿Qué hace exactamente Velvez? Cuando Velvez mata una unidad... Deja detrás... Un... Coral de Void... Que después lo consumirá... El primer... Coral que consume... Le aumenta su vida máxima un 50%... Y los siguientes... Le curan un 20% de su vida máxima... Con un Coral desconsumido... Hace 10% de la vida máxima... Con daño mágico a sus enemigos alrededor... Pero nunca pasa nada... No puedo slamear ítems, ¿no? Es que... A ver... AP crítico quizá... Pero me gustó... Sí... Pero me gustaría quizá las Whispers... Eh... En Ceri... Eh... Hola... ¿Qué me han hecho? Ceri ha sido... Guau... ¿Qué... ¿Qué mod check tiene? ¿El mismo que yo? ¿Por qué me ha hecho ser año? ¿Por qué me ha hecho ser año? Oh shit... Oh shit... Este con suerte se muere sin canjear... Gente... Gastad oro, eh... Todo el mundo... Gastad oro... Aunque yo esté a 20 de vida... Gastad oro... Que no canjee este cabrón, tío... ¿Es la guincho la clave? No creo, eh... La niña es el futuro. Deberíamos haber quedado desde hace años... Serima... No es lo mismo... Yo me contigo, la granidad... Si... ¿Qué Wanderer haces? Ah Es como... Tengo que meter... A ver, ¿qué hace? ¿Cuánto mana tiene? Eso es sacar cosas del banco, pero no A ver, bueno, podría ser interesante, pero no No lo puedo creer Tengo que meter Jace por... Hay que quitar... Hay que meter Freljords ya, tío Ah, no ha canjeado bien Me falta el Jace Tengo que abusar... Es utilizar esta mierda, no la estoy usando Vale, lo bueno es que el otro se ha muerto sin canjear Nice Necesito... Me falta la Ashe, ¿no? Hombre, yo creo que hay cuatro Freljords Es que está muy OP Hay que meterlos AP crítico a la Ari La Ari la voy a quitar La Ari se va por Ashe Y no sé dónde poner sus ítems, tío Ese no, solo en Echo ¿Dónde son los ítems de Ari, tío? A ver, bueno Quizá me puedo quedar Ari AP crítico, desde luego que no, porque tengo Jewell en Lotus Mi idea sería Ashe y aquí un... Ashe y a Freljords, ¿eh? Lo que pasa es que si ya tengo a Zeri, no sé si quiero a Freljords No, no quiero a Freljords Bueno, a ver, si sacase a Freljords dos, claro que lo quiero Si es normal, ¿o qué? Vale, a ver, ítems A ver, tú WMR Armadura Maná Y lo infinito, ¿no? Sale pistola Vida de guante Vida de guante A ver, pistola Ah, Ashe, cabrón Cabrón, no la veía Vale A ver, quizá Quizá sí que es mejor La Freljords no tiene que haber comprado He troleado Ok Pues se queda Lari Pues, ¿qué te digo? Se queda, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Habrá que darle una oportunidad a la niña Quiere jugar Vale, la cosa es Creo que es Orianna aquí Y a Felios aquí Verdad Lo que pasa es que Zeri me mola más que a Felios Y el Modset Que tengo es espectacular La cosa esta Porque el set bueno nos dé alegrías Revencito Esperemos que sí, amigo Tío, hay que hacer algo para quitar esto más fácil Tío Bueno, tío Grande, Javi Gracias por los tres meses, tío La presión de los Frens se van acumulando Sí Si te fijas va diciendo Are also Uh For great science Shurima Is not this time Shurima A hermos Es 100% cambiar Es Orianna por Jace Y a Felios por ¿Por qué? ¿Por qué? Había otro campeón que quitar, ¿no? Ah, claro Orianna por Jace Y a Felios por Zeri, claro Como porros No tienes Zaun He partido Zaun Bueno, da igual Se va afuera de Zeri ya La que hace ya Todos en el camino Ni no Pareja de Hammers Why not Serias top DPS Ya, y a Felios Espero que también Pero es que de esta forma Ari pegará más Todos en la mejor Dolding Nate ¿Por qué? No me ponéis la sanguinaria, tío Ese es Juan Para que tanquee más La verdad Ese es un Yasuo 3 Ese era un putísimo Yasuo 3 Acabo ¿Qué cojones? Me acabo de cargar Un Yasuo 3 Y tenía una compo De 1, 2 O sea 1, 2 3, 4, 5 6 voids Con Yasuo 3 Increase Repair Speed Ahora que quiero a Felios 2 Porque es que si no saco a Felios 2 Quizá me muero, tío Y el Nico es para la Ashe, ¿no? Si me sale una Ashe Pues Nico Insta Buah, lo que pega el Tiranus Albus Rex, eh O sea, mírate el daño Que acaba de hacer No, ni siquiera parece tanto, tío Pero, como O sea, parece más daño Del que realmente hace Oh Ya, voy a rodear sin Hammer, eh Porque no quiero Putas mierdas de estas Estaba justo pensándolo Cuando me han salido Un par de estas Bueno, mira Burn and Wound Bueno, espérate Es que esto Bueno No está mal este aumento, eh Es que no quiero aumentos de Hammer Me la pela Hammer Ahora mismo, tío Mi level up es Rise, tío Pero creo que tardo tanto En meterlo Y es fucking Va, tío A ver putísimo A Felios 2, tío Y la Ashe A ver si no me la paso Pelvdom03 es un economista GG, ¿no? Soy un bicharraco Ahora mismo Esta compo Es que esta compo Es la mejor compo de juego Ahora mismo, yo creo Encima Tengo la posibilidad De jugar Con 6 Piltovers Si os hubiese sacado los 6 Sería elo completamente gratis, tío Brevn es un sinvergüenza ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Pelvdom Grande Gracias por el sub ¿Qué hice ahora? ¿Y qué pasa? Si tienes más de eso ¿Habéis hecho A ver, es la última ronda No vamos a subir de nivel Desde luego Rolear por Hammer 2 Ay, que me querías levantar Cositas Ay Ay No pudo ser, amigo Me la vi venir Mira, mira, mira Nada, es que Es que es demasiado Esto está muy roto Ya veréis como nerfean Tanto los Piltovers Como los Freljords Tengo, es que Tengo un doble combo O Giga Broken Es que se mueren solos, tío Entre el daño De los Freljords Eh Más todo el porculo que da De que les stunees De que les bajes Las resistencias De que Les bajes Les jodas la vida ¿Sabes? Más que encima El dragón Lo que pega El dragón que puede hacer AP O sea Que es como si tuviese Un AP crítico Pero el aumento que tengo Entonces es una locura Bueno, dragón Dinosaurio La Ari 2 Que me han regalado Que esa Ari La verdad que ha salido Muy por la cara Pero vamos Tremenda Nada Esto es Dios Este combo Este Este combo es espectacular Tío No sé cómo ¿Cómo le llamamos?